¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verdeoja Random Lock y... Se ha venido otro fail. Esta vez no ha sido el audio, ha sido el vídeo. No sé qué ha pasado con el OBS, pero no ha grabado el vídeo bien. Ha grabado tres minutos de vídeo, que iba lagueadísimo eso, iba saltando de unas partes a otras porque sí. Y mira que había quedado un episodio buenísimo, tío. Es que había quedado un episodio buenísimo, tío. Es que buenísimo el episodio, tío. Y me hace esto el OBS. Increíble. Cuando no es el audio, es el OBS. ¡Qué bien todo, oye! Muy bien todo. Pues nada, voy a explicar más o menos lo que he hecho. Estamos en el centro Pokémon antes de llegar al Monte Moon, ¿vale? Y lógicamente hemos pasado ya toda la ruta 3, hemos ido combatiendo, no ha habido ninguna baja. Y han ido subiendo de nivel. Nuestro José Ángel ha subido a nivel 20, ha evolucionado a Lodred. Y ahora Kazami está a nivel 18, creo. A Vendanjo está el 16. Vale. ¿Qué más novedades hay? Pues ya sabéis que este hombre de aquí, este de aquí del Monte Moon, nos vende un Magikar. O sea, yo lo randomicé. Y el Pokémon que nos ha dado es, ni más ni menos, que... Un Kindra. Un Kindra nos ha dado este hombre por 500... ¿Por qué dólares de estos? No me voy a quejar, ¿vale? No me voy a quejar. De lo que me quejo es de que he perdido el vídeo porque había quedado buenísimo, tío. Además, lo iba a ponerte todo editado, tío. Como un momento épico de la serie porque... Esperaba un Magikar, pero no. Realmente lo randomicé también eso y nos ha tocado... Bueno, nos ha tocado, sí. Un Kindra. Que es increíble. Un Kindra que no tiene debilidades, ¿vale? En esta edición. Hasta que no incluyan el tipo Hada. Y en este juego no está el tipo Hada, así que... No tiene ninguna debilidad. Y después, en el Monte Moon hemos conseguido capturar a un Nestor. A un Venomoth, ¿vale? Y no a un Nestor. He puesto de nombre Nestor. Kindra se llama Edulof6. Y... Y... ¿Qué voy a decir? Vale, Nestor lo hemos capturado en el Monte Moon, ¿vale? El Pokémon de la Ruta 3 ha sido un Smirgle. Un Smirgle. Sí, Smirgle. O el Smirgle. El Pokémon este que pinta, ¿vale? Y ha cogido a Mendaño y ha hecho un crítico con un placaje y lo ha reventado. Así que nada. No sé qué hacer. Es que realmente ya hemos hecho un episodio. Es que... A ver. Vale. Ahora me deja de subir. No sé qué hacer realmente. Es que no tengo ni idea, tío. Creo que voy a seguir avanzando un poco. Vamos a avanzar un poco más en... En el Monte Moon. Apenas hemos entrado. Hemos capturado un Pokémon. Y no sé si hemos llegado a tener un combate. Creo que no. Y... Bueno. Aquí veis que tenemos también la Ruta 4. Pero en esta Ruta 4 no se puede capturar... No hay sitio donde capturar Pokémon. Así que... Nada. Aquí en la Ruta 3. Aquí abajo hemos encontrado el Smirgle. También hay... Hay muchos mejores Pokémon, ¿vale? Había un Flygon incluso, tío. Que nos podría haber salido un Flygon. Y hubiésemos resucitado a Trapins. Pero no, no... No ha sido así. Y... Nada. Vamos al Monte Moon. Vamos a avanzar un poco. No quiero avanzar demasiado. El layout está puesto. Pero con... Con los tres que tenía en un principio, ¿vale? No lo voy a cambiar. Puesto que he grabado dos episodios prácticamente seguidos. Y... Bueno. No cambiaré para el siguiente. Pondremos a Lodress. Pondremos a... A Kindra. Y pondremos a Venomoth también. Vamos a ver. Primer combate del episodio. Cazabichos. Casimiro. Oh, Casimiro. Casimiro, Casimiro. Qué grande. ¿Sabéis que Casimiro? Pues Casimiro, el del Madrid, ¿no? Sí, me imagino que lo sabréis, ¿no? Se llama Carlos Enrique Casimiro. Lo único que no sé... Se habrá puesto de apodo él a sí mismo Casimiro. Pero es... Se apellida Casimiro. Matamos a su halo. Estoy contándole aquí la historia de Casimiro. Que me imagino que mucha gente ya lo sabrá. Un Blaziken. Un Blaziken, un Blaziken. Vamos a sacar a Kindra. Y así lo estrenamos. Lo he estado subiendo un poco de nivel. Ya sabéis que nos lo dan a nivel 5. Lo he subido hasta el 16. Y... Nada mal, ¿eh? Nada mal. La verdad es que... Yo creo que era lo mejor que nos podía dar. Es que un Kindra, tío. No tiene ninguna debilidad este Pokémon. Madre mía, se va a quedar a un PS ese Blaziken. Se queda a un PS, Blaziken. Se queda a un PS. Otro Hidropulso debería destrozarlo. Y así va a ser, ¿verdad? Sí, así es. Vale, Venomoth también lo iba a levelear, pero... Pero no, tío, porque... Claro, es que he terminado de... He terminado el episodio. Estaba renderizando otro. Y cuando he ido a... A editar este que había grabado, pues... Me he encontrado con la sorpresa. Y claro, había leveleado un poco a... A Kindra antes de... Era un restaurador todo. ¿Por qué tarda tanto en reaccionar, tío? Madre mía. Es un restaurador todo. Sí, lo es. Esto es muy clave, tío. Esto es muy clave, tío. Es muy clave. Ya sabéis que no podemos comprar curaciones. Ningún tipo de curaciones. Y nos ha tocado un restaurador todo. Madre mía. Qué grandes. Bueno, lo que estaba diciendo. Que he leveleado a Kindra. Y para cuando he ido a levelearme a Venomoth ya podía editar el vídeo. Y es cuando me he enterado de que no tenía. Y me ha tocado, pues... Me ha tocado lo que me ha tocado. Hacer otro episodio. Porque he perdido el vídeo. Es que es increíble, tío. Es que es increíble. Frustración. A ver qué nos quita frustración. Vale, no nos quita mucho. O psíquico de Alakazán debería de reventarlo. Por cierto, no he enseñado estadísticas de Kindra ni nada. Bueno, de Kindra ni de nadie. Vamos a enseñarlas ahora. Cuando revienta este Lilip. Madre mía, me he quedado sin voz. Un PS, tío. Te tienes que quedar a un PS, Lilip. ¿Es necesario que te quedes a un PS o qué? Eso, golpe cuerpo. Toma rocas otra vez. Que no me va a lo crítico. No, no lo hace. No lo hace, me baja la velocidad. Me da igual que me bajes la velocidad. Golpe cuerpo y reventado este Lilip. Tío, qué pesado. Qué poco, un tan pesado, tío. Fuera ya, hombre. Venga, 181 puntos de experiencia. Y derroté a Chica Iris. ¿He perdido? Se ve que sí, se ve que sí. Vale. Vamos a enseñar aquí las estadísticas del Oudred también. Y ahí lo tenéis. Bastante ataque. Mucha defensa especial también. Mucha velocidad. Muy mala defensa física. Puede ser un problema, ¿eh? Puede ser un problema que tenga tan mala defensa física. Pero bueno. Los ataques pues siguen manteniendo los mismos. A la cazada por aquí. Muchísima defensa especial, tío. Muy bueno eso. También tiene muy buen ataque. Muy buen ataque especial. Y una velocidad muy baja, tío. Una velocidad bajísima. Defensa, pues bueno. Está ahí, ahí. Kindra va más por lo especial. Este Kindra. Y ahí lo tenéis. 42 ataque especial. 43 es de defensa especial. Y 46 velocidad. También un Pokémon rápido. Y físico, pues va a tener problemas, ¿eh? Si nos enfrentamos a alguien físico. Muy poca defensa física. Y muy poca ataque físico también. Aventaño, que lo tenemos aquí. Que en principio iba a ser el support. Pero lo leveleé un poco para el episodio que he grabado antes. Y aquí lo tenéis. Tiene cuchillada, que no está mal. Lo he llevado sobre todo por eso, ¿no? Tiene la cuchillada, que puede ser interesante. La Onda Tréon, ¿no? Para... Sí, la Onda Tréon también puede ser interesante. Y no tiene malas estadísticas para nada este Minum. Y por último tenemos a Néstor. Este Venomoth, que es el Pokémon support, ¿vale? Además tiene habilidad ausente que no me gusta nada. Y... Y en principio es el Pokémon support. Ataques, pues ahí va. No, corte furia, polvo veneno, ping misil. No es que tenga ataques demasiado buenos. Y nada, Pokémon support, ¿vale? Si vemos que tenemos algún problema, pues sacamos a este y que muera. Así de claro. Eh... No tengo repelentes. No, no tengo repelentes. Pues nada. Un Moontail. Nos podría haber salido un Moontail en vez de un Venomoth en este Montemoon. Pero bueno. Eh... No sé por qué lo ataco. Si quería huir. Eh... Fuera, fuera. Fuera. Mata. Huir. Vale. Nivel 21. Un Leiron. Eh... Uf, un Leiron. Un Le... He dado un paso y me ha salido. ¿Lo habéis visto? Madre mía. Ha sido increíble esto. Polvo Brillo. ¿Qué es Polvo Brillo? Polvo Brillo. Al llevarlo, lanza un destello que baja la precisión. Estupidez, ¿no? Lo veo un poco de estupidez. Un Meganium, tío. Nos podría haber salido un Meganium. Me cago en todo, chaval. Vamos a usar Puño Mareo. Lo matamos. Y que nos dé experiencia este Meganium. No te pases conmigo, dice este científico. A ver. Eh... Científico. ¿Qué nos vas a decir? Super Inicio Gustavo. No es un científico. No sé nada. Golem. Vamos a sacar a Kindra. Vamos a sacar a Kindra. A Etulov. Vamos a sacar a Etulov. A ver qué hace. Pues... Revienta este golem de un Hidropulso. ¿Hidrocañón? Cuidado, eh. Cuidado ese Hidrocañón, tío. Podría haber reventado nuestro Loudre, eh. Menos mal que no ha pasado nada. Sube nivel 17. Perfecto. Y ahora un Zangus. Un Zangus. Vamos a sacar a Vendaño. Le voy a dar ahí un par de cuchilladas. Y a ver si hay suerte. Hace crítico y lo destroza. Vamos. Zangus. Nivel 11. Este Zangus. Pink Missile. No me debería quitar mucho en principio. Vale. Otra cuchillada. A ver. Tambor. Tambor. Se ha suicidado, tío. Se ha suicidado, tío. Se ha suicidado prácticamente. Se ha suicidado. Es que se ha suicidado, tío. Se ha suicidado prácticamente usando Tambor. Pues nada. Derrotamos a Super Necio Gustavo. Y vamos a continuar por este Montemun. Ahí hay un cazabichos. Ojo, un objeto, eh. Un objeto. Puede ser... Podría ser... Podría ser... No sé. ¿Qué me hace falta ahora? No me hace falta nada realmente. Así que... Una poción o algo de esto. Elixir. Bueno. Bueno, elixir. Bueno, bueno, bueno. No está mal del todo. A ver. ¿Qué nos comentas tú? Cruza esta cueva y llegarás a Ciudad Celeste. Ya lo sé, tío. No hace falta que me lo digas. A ver. Cazabichos. Robio. Otro zangus. Bueno, pues otro zangus, tío. Puño mareo. Vamos allá al outre. Dale. Revientalo. Madre mía. ¿Cómo revienta? ¿Cómo revienta aquí? José Ángel, tío. Increíble. Vamos a ver otra que... Que lleva mi nombre, tío. Lleva mi nombre porque es el mejor, tío. Y no hay más. Vamos a sacar a Kindra. Venga, a Kindra. Revienta a este Donphan. Tipo tierra, creo. No sé si tiene algún tipo más. Creo que es tierra puro, ¿no? No, no lo sé. Hidropulso, sí. Destroza este Dullov con Hidropulso. Tiene también martillazo. No sé si lo he enseñado. Creo que sí. Tiene martillazo y martillazo es un pedazo de ataque. No, creo que no he enseñado el ataque ese de Dullov. Eh, los voy a enseñar ahora, vaya. De bloqueo, martillazo y demolición. Bastante buenos estos dos. Eh, lo que pasa que, como habéis visto, poco ataque físico, poca defensa física, así que... No sé qué daño va a poder hacer. A este Puchillen así, porque es tipo siniestro y además es una primera evolución, así que... Lo va a destrozar, pero... No sé si van a ser demasiado efectivos estos ataques físicos. Eh... Dejadme un momento. Vale. Vale. Ya está. Vamos a pillar esa poca bull de ahí. Tío, es que... ¿Puedo ir corriendo, no? Sí, puedo ir corriendo. Vamos a ir corriendo. Pero el problema de ir corriendo es este, tío. Prefiero ir así corriendo con el emulador y ya está. Este dice que está aquí buscando fósiles. Pues nada, sigue a tope. Kakuna con sequía, tío. Qué grande Kakuna. Kakuna con sequía, chaval. Eh, ¿tú qué? Vamos a combatir, venga. Wow, esto es mucho más grande de lo que creía. ¿A qué te refieres? No, no, no. Vamos a dejar la coña. A ver, Stilix. Vamos a sacar a Kindra. Vamos a sacar a Edulof. Edulof este va a ser clave, eh. Es que Pokémon tipo Aguadragón... Eh... Es que creo que no tiene debilidades este Pokémon. Ojo, ojo, le ataqueo. Me la juego. No falla. Mátalo con golpe. Sí, sí. Ojo, ese ataque óseo, eh. Ojo, ese ataque óseo. Sube a nivel 22. A nivel 40 evoluciona... Madre mía. Evoluciona a Explode. Un Suicom. Vamos a sacar a Álvaro, que está un poco ahí... Perdido en este episodio. Eh... Reventa este Suicom. Venga. Suicom tipo Agua. Wow. Qué bonito es Suicom, hostia. Qué bonito es Suicom. Burbuja. A ver qué me quita la burbuja. No me debería quitar mucho. Tengo mucha defensa especial. Álvaro tiene mucha defensa especial. Y va a destrozarlo a un Psíquico. No. Hipercolmillo. Cuidado, hipercolmillo. Dos PS, tío. Pensaba que me iba a quitar más. Pues nada. Otro Psíquico. Y destroza a Suicom. Nivel 19. Perfecto. Ahora vienen combates... Peligrosos, vamos a decir. Viene el Team Rocket y todo el tema. Así que no sé si deberíamos ir a curar. Porque Kindra está tocado. Edulof está tocado. Álvaro está ahí. José Ángel está bien de vida. Y Aventaño también. Vamos a continuar un poco más y... Y ya veremos. ¿Estás aquí para explorar? En principio... Creo que sí. Creo que sí. Eh... Joven José. Un Mook. Un Mook. Vamos a intentar de un Puño Mareo hasta nivel 10. Un Puño Mareo a ver si lo revienta. Espero que sí. Espero que sí. Vale. Bien. Perfecto. De un Puño Mareo revienta este Mook. Eh... A la Kazan. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque un A la Kazan contra el A la Kazan... No sé yo si va a ser demasiado bueno. Puño Mareo. A ver si lo confunde. A ver si lo mata. Lo mata. Lo mata con un golpe. Bien, bien, bien. Joder. Qué bueno, tío. Es muy bueno, tío. Q-Bone. Q-Bone vamos a cambiar un poco. Es que no quiero sacar al Dull of, tío. A ver si Q-Bone va a ser más rápido. O va a fallar el hidropulso. Y se va a liar. Vamos a sacar a Vendaño contra Q-Bone. Y a ver si... A ver si le da... A ver si le da fuerte. Con la cuchillada. Ataque arena, ¿no? Por favor, tío. No. No me bajes la precisión, tío. Dale, dale, dale. Ahí la cuchillada. Madre mía, se queda un PS. Sí. Látigo cepa. Nada, la cuchillada de muerta, tío. Bien. Joven José. Derrote a Joven José. Minuto 15. Vamos a bajar por aquí. Vamos a hacer esto del Team Rocket. Que hay aquí uno. Realmente podemos pasar de él, pero... Nos enfrentamos, ¿no? Sí. Vamos a pillar el objeto a ver qué es... Placaje eléctrico. Ojo, ojo. Como el placaje eléctrico de ese Electabuzz. Vamos. A ver si... A ver si... Vale. Me deja. También encontramos, al entrar en el Montemun, protección. Puede ser interesante. No sé a quién enseñárselo. Pero bueno. Placaje eléctrico es un pedazo de ataque. No lo puede aprender Avendaño. Lo puede aprender José Ángel. Placaje eléctrico. Tío. Uff. Tío, los últimos meses he sido que lo aprendiese Avendaño, pero... Veo que no puede. Néstor... Yo creo que es inútil enseñárselo. El placaje eléctrico es físico, lógicamente, ¿no? Sí, claro. Es un placaje. 50 de ataque. Es que además es el que más ataque tiene, tío. Estoy por enseñárselo a él. Bueno, a José Ángel, tío. Placaje eléctrico. No sé. De momento lo vamos a guardar un poco. Uff. Forre 3. Vamos a huir. Porque tiene mucha defensa. Este poco más roca, ¿no? Antipo roca, creo. O tipo acero, no lo sé. Así que vamos a dejarlo. Nuestro trabajo aquí es muy importante. Lárgate, enclenque. El soldado de Enroque me saca un lombre. Un lombre. Un lombre. Va a irse a su casa de un puño mareo. Dime que sí. Dime que sí. 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 Es muy fiable. Es muy bueno este Pokémon, tío. Y un Quilfiz. Un Quilfiz. Un Quilfiz. Vamos a sacar a Álvaro. No, porque este Quilfiz es agua veneno. Agua veneno. Puede que sea este Quilfiz. No sé. Voy a sacar a Álvaro. Espero no estar liándola, eh. Espero que no. Siniestro no será, ¿no? No debería. No debería. A ver. Psíquico. Vale. Y si es veneno, lo va a reventar seguro. Sí. Es veneno. Es agua veneno, así que lo revienta de un psíquico. Y este Quilfiz debilitado. Y este soldado de Enroque derrotado. Pues eres muy fuerte. Pues sí, tío. Sí. Eso te pasa por ir por ahí vacilando. Un Anfaros, tío. ¿Qué clave hubiese sido un Anfaros? Bueno, no sé si hubiese sido clave. Meganium, sí. El Meganium hubiese sido muy, muy clave. Pero no salió Venomath. No salió Venomath. Un Slugma. Bueno, tampoco un tipo de fuego tampoco hubiese venido mal, eh. Para nada, vaya. Montañero Barcos me saca un Dodrero. Dodrero, Dodrero, Dodrero. Dodrero. Vamos a sacar a Vendaño. Para cambiar un poco. Aerochorro. Aerochorro. Vale, no me quita nada. El problema de este Pokémon, tío, es que no tiene ningún ataque tipo eléctrico. Tiene Ondatrueno, pero Ondatrueno no hace daño. Dio un salto tremendo. Me va a usar Bote. Vamos a seguir con Cuchillada. Es más rápido, tío. Bote, a ver qué me quita. No, no me quita nada. No me quita nada Cuchillada. A ver qué le quita. No le quita mucho la Cuchillada. Ojo, Superdiente me baja a la mitad, eh. La salud que tengo. Vale, electricidad estática. Perfecto. Lo paraliza. Superdiente puede ser un problema, eh. Puede serlo. Ahora está paralizado. Ahora es el momento. A ver, daño. Ahora es el momento. Hazle un crítico. A ver, daño. Cuidado. Claro. Pero con Superdiente no me va a matar. Con Superdiente no me va a matar. 15 PS no me va a quitar con un bote. Cuchillada. Y ahora sí que sí. Muerto este Dodrio. Va a subir el nivel 17. Espero. Sube el nivel 23 José Ángel. Quiere aprender imagen. ¿Imagen? ¿Qué hace la imagen? Potencia el ataque al estar quemado, paralizado o envenenado. Oye, pues mejor que fijar a blanco. ¿Por qué no? E incluso puede ser que sea mejor que el Puño Mareo, si estuviésemos en alguno de sus estados. Un Noctowl. Pokémon normal volador. Vamos a sacar a Álvaro. Por cambiar un poco. No quiero sacar todo el rato José Ángel. Quiero tenerlos a todos más o menos al mismo nivel. Quitando a Venomoth. Que no he podido levelearlo y sacarlo ahora. Es un suicidio. Pero ya lo intentaré levelear para el siguiente. ¿Otro combote? Esto es de coña. No, en serio. Esto es de coña. Y falla. Perfecto. Un psíquico. No sé si lo va a notar. Espero que sí. Sí, sí. A la cazada es muy bueno, tío. Álvaro es muy bueno. Va a subir a nivel 20. Ahí lo tenemos. Nivel 20 ya, Álvaro. Y en principio... Ah, no, no. Le queda otro. Tiene un Glali. Tiene un Glali. Tiene un Glali. Tiene un Glali. Glali es siniestro. No me la voy a jugar. No sé si Glali es hielo siniestro o hielo puro. Y como no me quiero jugar, pues sacamos a... A este y ya está. Vamos a usar la imagen, a ver. Oye, pues va bien, ¿no? Va bien imagen, tío. Bueno, 400 puntos de experiencia. Derrotamos a Montañero Marcos. Y por aquí lo vamos a dejar ya. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un buen like. Lo siento por el fail, tío. Había quedado un episodio de la hostia con Kindra. Con... Con todo, tío. Con Venomoth. Con ese Smirgel. Con los combates, tío. Que también habían sido muy buenos. Milotic a nivel 14 había aparecido. Y hemos tenido problemas para vencer a ese Milotic. Y, tío. Un Magneton, tío. Que tenía rayo. Tenía electrocañón. Madre mía. Un Magneton que nos ha dado muchos problemas también. Había quedado un episodio muy bueno. Lo siento muchísimo. No ha grabado bien el OBS. No sé. No sé. No ha grabado bien. Espero que esto sí. Y nada más, como digo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya lo he dicho. Que dejéis un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.